Música Respecto a la lectura crítica Ahora he estado en este último semestre en varios países de América Latina y de Europa y hay un interés enorme por profundizar en torno a lo que se llama la lectura crítica Ya no se habla tanto de la lectura de manera general sino que se ve como una prioridad formar lectores críticos que yo consideraría es formar ciudadanos críticos es decir que al lograr fortalecer modos críticos de abordar los textos orales, escritos y audiovisuales se logra orientar la formación de ciudadanos críticos El ciudadano crítico es el ciudadano democrático El ciudadano crítico es el que puede escuchar al otro que le replica, que lo contradice, que le objeta y que por lo tanto puede construir interacción porque no es posible que haya democracia sin diferencia sin otredad, sin contradictor Se requiere del contradictor para que el pensamiento actúe como tal El pensamiento interior es en sí dialógico y precisamente el dialogismo es lo que se vincula con la lectura crítica Consiste en saber reconocer las múltiples voces que hablan en el fondo de los discursos que están representados en los textos escritos Sobre todo los escritos son los que más propician el desarrollo del pensamiento crítico por esa exigencia de abstracción que vivimos cuando leemos y que también nos hace felices en la medida en que logramos descubrir las voces que se solapan, que están encubiertas que son muy implícitas en los textos que leemos Es allí donde podemos considerar que la lectura alcanza su fin más fuerte y es cuando el lector logra descubrir los modos como los textos se construyen y como también logran conducir a los lectores hacia ciertos lugares Al descubrir cómo hacen los textos para conducir al lector a ciertos lugares estamos ya ubicando al lector crítico es decir, el lector que no se deja manipular por la voz del texto sino que al contrario neutraliza a una voz que lo quiere llevar a un lugar y cuando descubre cómo es llevado a ese lugar tenemos al lector crítico Y aquí por supuesto también aparece el universo de las ideologías y de las valoraciones culturales El lector crítico que toma distancia de lo que está representado en el texto para alegar con el texto para hacerle preguntas al texto Y eso solo es posible porque el lector activa su saber Es decir, otros textos que ha leído conocimientos que ha logrado construir y que le permite entonces tener una cierta firmeza y una convicción para hablar sobre el texto que lee a otros Esto también me parece decisivo, importantísimo Uno lee para hablarle a otros de lo que lee Uno no lee para aislarse del mundo sino para conversar con otros de lo que se lee Y así es que el otro siente la necesidad también de leer Porque hay quienes le hablan de aquello que los textos nombran y plantean Y esto es la cultura Hoy la cultura letrada La cultura letrada se configura con lectores críticos La cultura letrada no se da con la mera alfabetización Esto también lo he recalcado En el sentido de poder distinguir entre una educación que solo alfabetiza y una educación que además de alfabetizar forma lectores críticos Estos lectores críticos hacen parte de una comunidad letrada Un compromiso hoy es conformar en nuestro país una comunidad letrada Porque tenemos allí un rezago respecto a lo que sería la existencia de una comunidad letrada